¿Qué es el Partido Liberal de Honduras? 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 Mientras él ya no pertenece aquí, en su pandilla. ¿Ya no pertenece para el Partido Liberal? No, no, ya no pertenece. ¿Por qué no pertenece para el Libre? Porque les ofrecieron una placita en Libre y se fue. ¿Qué tipo de plaza? Que le iban a dar una diputación y como no salió, entonces ahora viene a desnigrar el partido. No, un movimiento que se llamaba... En estos momentos no recuerdo. Que ya lo vamos a sacar, lo vamos a sacar porque él ya no debe estar aquí. Él ya se fue. Yo, claro, muy auténtica porque me cuesta, soy coordinadora de la colonia Cerro Grande y me cuesta mi partido para que unos chavacanes de estos vengan a desnigrar el central ejecutivo. Los hundimos o los levantamos, pero este precedente se tenía que tomar porque hay muchos diputados que van al Congreso solo a mover el tilín-tilín. ¡Gracias!